Uno más grande que el templo está aquí. ¿Lo cree usted? Con todo el corazón. Uno más grande que el templo está aquí. Uno más grande que el templo está aquí. Rey de reyes, Señor, que el Señor es mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí. 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 ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en pantalla El admirable y bendito Señor Jesús ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en pantalla El admirable y bendito Señor Jesús ¿Cuántos adoran al templo y a Dios del tiempo? ¿Cuántos no saben que viven y están despiertos? ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Él es el Rey de gloria? Está aquí Él es el Rey de gloria? Está aquí Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en pantalla El admirable y bendito Señor Jesús ¿Quién es el Rey de gloria? Está aquí Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en pantalla El admirable y bendito Señor Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Padre! ¡Gracias! 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 Una mañana más Señor que caminamos sobre la faz de esta tierra como seres mortales pero oyendo de inmortalidad que es tu palabra, es tu espíritu Señor nuestra sola convicción y nuestra profunda necesidad es que podremos ser verdaderos creyentes de tu palabra verdaderos templos del Espíritu Santo si hubiera algo que todavía acojea en nosotros Señor ayúdanos en esta mañana ten misericordia danos esa fe revelada no queremos tener una fe mental Señor sobra esa fe pero esa fe que tu revelaste el corazón de los hombres que es un don de Dios dada a tus hijos así que te bendecimos en esta mañana te damos gracias Señor te damos de tu misericordia gracias por ello Señor y aquí estamos Señor si hubiéramos pecado contra ti ten misericordia tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tu eres fiel para perdonarnos pero deseamos estar libres esta mañana deseamos escuchar tu palabra tu voz no queremos la voz de un hombre porque no nos sirve Señor deseamos que tu nos hables en esta mañana en esa sencillez profunda de tu palabra y nos ayude a ver Señor a cada uno de nosotros donde estamos que nos falta en fin cada uno sacara su propia conclusión así que damos gracias Padre esta mañana te bendecimos y te damos toda gloria toma el control de nuestras vidas Señor tapa mi boca para no decir nada que pueda hacer errado no es mi intención es mi deseo pero estamos aquí como dijo el profeta tu toma seres mortales para predicar tu palabra inmortal así que Padre permite que nos quedemos con esa palabra Señor a ti nos entregamos en esta mañana en el nombre glorioso del Señor amén estamos agradecidos amén gloria a Dios por ello amén gracias 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 Padre gracias por estar en su casa verdad que sí así que estamos más que agradecidos mi hermano el hermano Flores me llamó anoche me dijo que les diera saludos amén así que que Dios sea bendiciéndole hoy día estará predicando en Lanco parece que me dijo y en la tarde estará en Victoria amén así que Dios nos ayude amén verdad que sí hemos sido enseñados hermano que no es el pastor es el pastor el Espíritu Santo y eso lo necesitamos en esta mañana amén que pueda venir que pueda corregir que pueda hacer ajustes a nuestra vida verdad que sí así que yo les pido mi hermano que en esta mañana podamos estar y estar orando por mí también la verdad que una de las veces que he subido con más dificultad ha sido esta y les voy a contar por qué antes de entrar a la palabra ves hay cosas que a veces pasan y me pasó un accidente la semana pasada eh laboral estaba manipulando unos productos hermanos químicos que que como se llama que uso en la parcela para desinfectar y desgraciadamente entonces cuando abrí saltó el gas y hermano yo tenía la boca abierta y me ha traído problemas entonces siento la la garganta irritada no problemas así que me entregué al Señor y dije Señor en tu mano estoy verdad que sí porque después de todo tarde de temprano tengo que irme así que que Dios me ayude hermano y si yo sé que me puede sanar yo no lo hice con intención ni nada hermano simplemente es un descuido mío y las cosas de pronto se ponen dificultosas y usted sabe cuando usted lo siente cuando usted está enfermo y otro va y le dice oiga pero tenga está bien pero usted está enfermo usted está sintiendo es usted que tiene problemas verdad que sí es fácil a veces ser un consejero oiga cuando usted no tiene problemas pero cuando usted está en el zapato entonces nos afligimos hermano y buscamos del Señor verdad así que Dios me ayude me ayude voy a tener que imitar al hermano Flores Dios me ayude con mi garganta ahora jajaja parece que quiere que nos parezcamos más todavía jajaja bueno hecho ese paréntesis que Dios le bendiga amén y dice por ahí el hermano Marco está o no hermano Marco allá está Dios le bendiga hermano Marco un gusto saludarlo ah cuando no veo hermano hace tiempo los saludo quien más que hace tiempo que no vemos por acá nuestra hermana Viviana también está ahí Dios le bendiga que echamos de menos nuestra hermana Sonia amén yo creo que ese es nuestro deber de pronto mi hermano verdad que sí bien entramos entonces a lo que Dios ha inspirado en mi corazón vamos a abrir nuestra escritura mi hermano esta mañana si es la voluntad del Señor en Juan 14 eh doce doce catorce dije sí no quince perdón espero que Dios nos ayude esta mañana mi hermano verdad de mirar algunas cosas que que esperamos que Dios nos ayude hace un poco calor pero voy a tratar de aguantarme con mi disfraz verdad así un poco más me cuesta pero Dios nos ayude entonces dije Juan 14 15 Juan 14 15 ya dice si me amáis me voy a asegurar si me amáis y ya estamos bien entonces amén entonces entramos en el nombre del Señor Jesucristo si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conoceréis le conocéis dice porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis es una buena palabra Señor damos gracias por este trozo de la escritura y te rogamos en esta mañana Señor que esa reflexión de la palabra pueda venir y hacernos ver nuestras carencias pero también que tú eres nuestro verdadero consolador aquel que comenzó una obra en nosotros y estamos confiando que usted tiene un tiempo de perfección ayúdanos Padre a esperar en ti esta mañana así que nos encomendamos en sus manos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús Amén y usted se puede sentar hermano y Dios le bendiga en esta hora ¿verdad? bien estamos contentos de estar en la casa del Señor Amén yo siempre pienso y creo que este para nosotros debe ser un oasis mientras caminamos sobre la faz de esta tierra mi hermano a veces cada uno tiene su batalla yo me inspiraba un poco porque el otro día saludó una hermana me dijo siga orando por mí porque estamos en batalla y yo me preguntaba ¿quién de aquí no está en batalla? Amén ¿verdad que sí? tenemos cualquier batalla mi hermano por eso que razón tiene la escritura cuando habló de una batalla de guerra de armamento ¿verdad que sí? es una cosa extraña pero es verdad de soldado no nos habló de algo como dijo el profeta una tarde tranquila no, no, va a entrar en batalla cuando usted estaba al otro lado con el enemigo hermano no tenía ningún problema ¿verdad que sí? no había oposición Dios no había oposición del mundano por hermano pero el diablo sí oposición de los hijos de Dios Amén o piénselo ¿verdad? es verdad pero hay batalla ruge la batalla y por último si usted no tiene problema ruge con usted mismo con su sentido, con su razón con su manera porque usted sabe ahora le ha sido revelado que Dios espera algo de nosotros y que a veces estamos un poco al margen por nuestra condición humana ¿verdad que sí? pero que tenemos problemas yo creo que los tenemos, ruge mi hermano que le costó haber dicho que éramos exentos de los problemas pero nos dijo así dijo en el mundo tendré aflicciones pero confía dijo él pero confía dijo yo he vencido al mundo entonces necesitamos ese vencedor en nosotros mi hermano porque usted solo y yo nunca vamos a vencer y las promesas son dadas al vencedor al que venciera dice él oh yo quiero vencer en esta mañana yo quiero vencer mi incredulidad yo quiero vencer mi tibieza yo quiero vencer mi razonamiento mi hermano queremos ser verdaderos soldados parados en fe en línea mi hermano con la escritura oh Dios nos ayude a eso ¿verdad que sí? por eso que el domingo yo me gozaba con el mensaje buen mensaje pues hermano ¿verdad que sí? rico, oh da gusto y un mensaje tan sencillo porque Dios es sencillo si nosotros le colocamos lo demás hermano y le ponemos color y todo pero no es verdad verdad el profeta dice metemos bulle subimos los volúmenes una pila cosa pero no es así es Dios en sencillez bajando mi hermano y él nos hablaba y me gustaba ver que él es un rey no es un presidente amén entonces yo tomaba apuntes y me gustaba esa expresión el rey y que es un rey mi hermano es soberano ve usted piénselo usted un poquito es un jefe soberano de una monarquía gobierno de un estado un solo jefe ve él no es presidente porque si usted se da cuenta fuera presidente los demás le gilan y eso es lo que ha pasado con la iglesia la iglesia ha visto lo que ha dicho el rey y le gila entonces si el rey dice la mujer no predique ellos le gilan y dice si se puede tenemos mayoría en la cámara ojo piénselo no pasa eso yo no sé mucho política le estoy hablando un poco pero tengo entendido que cuando la presidenta o quien sea manda un proyecto verdad si se aprueba es porque mayoría entonces eso es lo que ha pasado pues hermano no hemos estado conscientes que el rey decretó el rey gobierna por decreto si usted se da cuenta cuando la reina hermano basti me parece no quiso comparecer al rey a suero los consejeros los consejeros dijeron decreta ahora decreta que nunca más se presente ante el rey verdad que si fue un decreto mi hermano y dios tiene un decreto que es su palabra entonces para nosotros es nuestro rey por eso que dice el reino de los cielos entre vosotros está él se identificó con un reino y en este reino no nos agregamos tenemos que nacer oh piénselo gloria a dios por ello ve usted oh dios nos ayude mi hermano ve persona que ejerce autoridad muy grande en una cosa servir al rey dice el diccionario es ser un soldado el rey gobierna por un decreto real ve usted amén dios nos ayude en esta hora entonces yo me gozaba en eso ve usted hermano el domingo porque yo me he dado cuenta el rey de verdad el rey por mano uno no puede objetar su palabra el rey dijo el rey hizo verdad que si entonces nos gozábamos de verdad hermano por la sencillez de su palabra porque la palabra del señor siempre es sencilla cuando nosotros buscamos grandezas es ahí donde nos desviamos verdad pero dios sencillo mi hermano él es sencillo y se hace sencillo más todavía oh piénselo en esta mañana bien quería hacer ese ese pequeño hermano comentario si ustedes me permiten antes de entrar en la escritura yo quisiera hermano verdad mirar un poquito esta mañana porque yo pienso que nosotros necesitamos un consolador definitivamente sí yo no sé si usted pero yo lo necesito yo mientras camino en esta tierra hermano siempre necesito alguien que me consuele y vengo a la iglesia para que para ser consolado quizás voy a salir con el mismo problema no importa pero voy a salir con más ánimo porque él me va a decir no estás solo estoy contigo yo te saqué yo te redimí yo te traje de tal manera que no importa lo que tengas que padecer pero yo estoy contigo a tu lado oh mi hermano piénselo pero ahora somos nosotros hermano los que tenemos que ahora examinar nuestra posición ahora ves porque a mí me la escritura hermano siempre me armece un poco porque usted puede orar y todo eso pero dice si vuestro corazón reprende ya no puede tener confianza usted se perdió la confianza no porque dios la haya perdido verdad o él la roto es porque nuestra actitud rompió esa confianza cuando hay pecado oculto y no está confesado hermano viene el diablo y usted verdad le juega y viene a la mente y le juega y nos deja cero verdad que dios si mi hermano por eso la escritura es sabio cuando dice si nuestro corazón no nos reprende tenemos paz por eso dice también el que confiesa y se aparta prosperará más el que encubre su pecado y eso es serio eso es serio mi hermano y eso no es colectivo es individual es suyo yo no puedo examinar su vida yo estoy examinando la vida estoy rogando señor hazme un hombre de fe porque a veces hermano uno analiza entonces usted conversa y todos tienen fe y todos tenemos fe pero cuando usted analiza la fe de lo que es yo me siento falto de fe porque la verdad es diferente verdad y perdone que sea majadero pero yo lo veo así certeza certeza oiga no admite ni siquiera un podría ser certeza entonces a veces cuando hablamos de lo que es fe empezamos señor temor de fe yo yo si o no cuando el profeta decía ustedes tienen fe y para qué pasa pues si hay fe usted verdad que si usted tiene fe fe descanso descanso y a veces nosotros andamos medio nerviosos verdad que si podrá hacerlo podrá sanarme podrá porque somos humanos hermano y yo trato de trato de ser honesto con usted decir lo que yo siento yo espero que no haya nadie si está predicando todavía porque hay mucho así ve que se abrogan ciertas cosas pero cuando llega el minuto oiga no me diga si mi hermano verdad que si verdad es como cuando yo criticaba un poquito ve cuando habían hermanos que yo tenía mi chiquito un poquito grande entonces los miraban y dijeron no en mi casa chistón claro decía yo es verdad cuando usted los tiene chiquitito usted pero cuando no me diga llega a los 15 oiga ahí lo quiero ver entonces yo le llamaba a esas libertades transitorias si o no es verdad mi hermano porque nosotros somos así entonces después crecen y se desbandaban y los justificaban no es que ah y como criticaste al otro como le dije ah y los tuyos donde están ah ah porque tu eres el pastor de tu casa no voy a entrar a eso pero es una vuelta de todas maneras decirle a usted amén pero es verdad mi hermano es verdad porque yo siempre digo hermano donde donde puede usted por ejemplo hacer su influencia mayor en su casa por hermano si no es para influenciar al vecino al panadero de la esquina no es su casa que está bajo su tutela oh dios nos ayude mi hermano si no ejercemos ahí donde vamos a ejercer amén 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 un presidente es presidente de un país de su país un rey es rey de su de su reino pero no de otro pues de uno amén y usted hermano es pastor de su casa amén amén oh y el profeta dice vea como está su casa y vea como oiga Dios nos ayude mi hermano si no estamos para menoscabar a los demás y mirarlo para arriba del hombre la mía no estamos para juntos en ti nos necesitamos señor si tú no obras yo estoy perdido entonces mi hermano viendo esas cositas que queríamos en realidad un poquito entonces piense usted que en este día podamos mirar y dios tiene atributos en este día en esta mañana yo no sé podemos venir a buscar sanidad verdad que sí si él nos puede sanar o no de qué depende que creamos si estamos un poco atados hermano él nos puede liberar cree usted que sí sí de quién depende de que haya fe si estamos un poco amargados hermano que nos puede colocar sonrisa o puede colocar paz en medio de la tormenta que cree usted tiene atributos múltiples y uno de los atributos que me agrada hermano es consolador pueden jugar mis lágrimas las tuyas mientras nadie te entiende él te puede entender y tú puedes venir con confianza señor no tengo que pedir nada no tengo que explicar nada porque tú conoces mi corazón sí o no o cuando usted va a orar hermano tiene que dar explicaciones que sabes no no él conoce lo íntimo de su corazón para que está pidiendo cosas que anhela que necesita señor tú me conoces usted no puede ni yo engañar a dios hermano nuestra boca puede decir algo pero él no está mirando tu boca está mirando lo que hay acá cuáles son tus intenciones mi hermano acaso no fue lo que dicen yo hermano cuando estaba en esos fariseos y todo vosotros procuráis matarme cuando pero era la intención de su corazón entonces cuando usted viene esta mañana mi hermano está mirando su intención qué es lo que usted quiere qué es lo que usted busca de verdad a mí me gusta masacar un poco ahí qué busco porque estoy aquí esta mañana a que vengo de verdad entonces bueno hermano cuando podemos mirar y poder ver que él es un consolador él está expresando en esta escritura que hemos tomado él había elegido sus discípulos él había caminado con ellos él lo había corregido él lo había instruido y ahora llega el momento cuando él empezaba como que se iba ahí como que chau y ellos empezaron a sentirse un poco frustrados a lo mejor pero dijo es necesario que me vaya porque si no me voy no vendrá ese consolador me entiende usted porque a veces los humanos nos portamos así qué irá a pasar ahora verdad que sí yo me imagino cuando el profeta partió mi hermano y qué va a pasar ahora porque nosotros somos así hombres de tiempo pero dios conoce todas las cosas ve usted entonces yo quería mirar un poquito eso mi hermano esta mañana que pudiéramos mirar y pudiéramos entender aquellas cosas que dios nos llamó ve usted él dijo vamos a leer un poco el mundo dice mientras usted ama al mundo nunca lo recibirá porque no le ve no importa lo que él haga el mundo no lo ve verdad que sí ellos no le creen eso es una emoción de psicología para ellos no le ven ni tampoco le conocen fíjense ahora en este él a quien está refiriendo pero vosotros lo conocéis a él porque está con vosotros ahora Jesús y estará en vosotros no está claro eso quién es entonces consolador Jesús él dijo yo oraré al padre para que envíe otro consolador al espíritu de verdad que en el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce está hablando del mismo pero vosotros le conocéis porque vive con ustedes amén entonces está como se llama refiriéndose a él estaba ahí con ellos en compañerismo verdad por eso que la escritura hermano es clara cuando dice dios sobre nosotros dios con nosotros en jesús y dios en nosotros y me perdonan pero que ya resistí más la verdad estoy estoy ya un poco sudando ah es verdad cuando hermano fue y se salí mojado porque la verdad hermano es que sube la temperatura así que dios nos ayude verdad entonces mi hermano piénsale usted esta mañana que necesitamos y él habló acerca de esto amén y yo rogaré al padre y dará otro consolador amén no verdad no diferente sino el mismo pero ahora en forma de espíritu viniendo al creyente entonces dice o no es un dios bueno jesús es tan bueno con nosotros y está bien dicho que nuestro dios es un dios bueno él es tan bueno con sus hijos y ha provisto lo mejor para nosotros todo lo que necesitamos él ya lo ha provisto no dice todo lo que usted quiere todo lo que usted y yo necesitamos recuerde que en un mensaje él dice dios tiene un compromiso de cubrir y suplir sus necesidades no sus caprichos de acuerdo así que usted no espere hermano tener ambiciones de comprarle la casa del chino río verdad verdad que sí oiga que cosa no me diga pero vivamos en la que dios le dio usted chuta pero no no importa pero es la que dios le dio si esa es la cosa dios me dio esta y no será igual pero allí adentro la cosa que hermano hay un hogar esa es la idea usted puede tener una buena casa y un infierno adentro si o no si el hogar hermano que hace toda la cosa un hogar convivencia comunión así que usted puede tener una buena casa mi hermano pero y si no hay un hogar la cosa no sirve ve usted entonces la gente que abajo puede hacerse cualquier casa y gastar por hermano verdad y usted tiene la mejor eterna ahí arriba y no ha gastado nada solamente si puedes creer todo es posible amén gloria a dios por él ve usted entonces dice él ha provisto lo mejor para nosotros todo lo que necesitamos él lo proviene verdaderamente usted puede decir padre nuestro que estás en los cielos porque él es un padre y a pesar que somos desobedientes a pesar que somos arrogantes amén a pesar que a veces hay cosas que no las merecemos él todavía nos ama de verdad todavía nos provee sin hacer distinción sin importar si somos buenos o malos nos da alimento nos da ropa para vestir y casa donde vivir oh dice están buenos o no mi hermano usted ha tenido para en su pan en su mesa verdad que sí hemos tenido con que vestirnos oiga que mejor hermano si lo demás es terrenal cuando aquí se meten en su oiga cosas imposibles tampoco fomentamos que seamos flojos hermano que no quiero algo usted debe trabajar usted necesita superarse pero en la medida que usted sabe verdad que sí tiene que haber ese equilibrio perfecto así que dios nos ayude y dice un dios bueno si tan solo pudiéramos mirar a nuestro alrededor y contar cosas buenas que nos ha dado nosotros no nos detenemos a considerar eso que tal si usted no tuviera ojos que si no tuviera nariz o oído boca o ni piernas ni brazos pero él proveyó los pies que tal si no hubiera tenido ojos y no pudiera ver aunque pudiera escuchar sonido no supiera de dónde proviene ahora todo eso comprende los cinco sentidos que nos provee pero si vivimos cerca de él él nos proveerá algo más que eso existe una intuición con la que podemos ver que las personas ordinarias no pueden ver verdad que sí y aquí empieza a separarse un poquito que las personas ordinarias por eso él dijo al mundo no me verá más pero habrá una gente especial predestinada hermano que sí le verá verdad que sí ahora él se presentó mi hermano como un consolador y consolar significa aliviar penas o aflicciones alguien estamos así esta mañana con pena con aflicciones el consolador puede confortar puede apaciguar puede apaciguar verdad puede poner fin a un dolor recrear oh hermano por eso que yo le digo a eso venimos a la casa del señor a recrearnos a que nuestro espíritu reciba fuerza a que nuestra amargura y frustraciones salgan sí o no si él lo puede hacer mi hermano él dice que podemos tener gozo aún teniendo cualquier problema porque el gozo viene a través de su espíritu y su espíritu no es natural es sobrenatural por eso nos damos cuenta que todos estos atributos hermano solamente los tiene el espíritu santo y por eso dice él tenemos cancetinos necesitados de ese espíritu santo cada día verdad por eso hablaba señor danos fe en esta mañana danos fe para que podamos descansar para mí fe un descanso mi hermano no es sobresaltos los hombres de fe anclaron y esperaron ve usted amén no descansaron en lo que venían lo que veían es que parece que todo más se oscurecen ellos miraron la palabra ellos miraron que era Dios que les dijo Abraham le fue dado que iba a tener un hijo y él no se nada lo nubló sino que cada día dice daba gloria gloria a Dios él me lo va a dar verdad que sí y usted tiene que gloria a Dios él me va a cambiar pero sigue siendo le importa pero él me va a cambiar yo creo que él me va a cambiar yo creo que él va a cambiar mi lengua me va a cambiar me va a transformar no espera eso usted mi hermano verdad nuestras taras oiga que no hacen sentir frustrado verdad que sí no hacen sentir señor hasta cuando porque hermano usted está lidiando con su tercio esa es la verdad mi hermano y yo a veces digo señor me gustaría ser diferente pero Dios no hizo así el profeta dijo en un mensaje dice señor por qué me hiciste así tan nervioso pero Dios lo hizo así por hermano y usted tiene que esa su batalla esa su lucha pero él es nuestro consolador entonces en esta mañana si usted viene hermano orando por su familia orando por sus hijos tenga confianza usted no los puede convertir pero usted si se para como creyente bajo la chequina correcto usted puede ahora señor ten misericordia de mi simiente ten misericordia de los míos ahora si o no pero a veces hermano estamos afuera y como vamos a pedir pues hermano tiene que estar bajo la chequina correcta me está entendiendo pero a veces estamos los dos afuera no resulta la cosa Dios nos ayude hermano amén entonces que bueno es cuando el señor se refirió y el creyente hermano tiene una visión diferente al mundo el creyente cree que el señor jesucristo hermano resucitó y cuando él se levantó dijo toda potestad me es dada ahora y más aún cuando le ha sido revelado que en ese nombre está todo encerrado y amamos ese nombre y hay gente religiosa que no le gusta mi hermano desgraciadamente así verdad que si a ellos aman títulos pero usted ama el nombre en el nombre y usted lo ama porque le ha sido revelado el nombre gloria a dios por eso usted le cuadra a mateo 28 y 19 con 8 de 38 una cosa tan sencilla pero tan difícil aquellos que no logran entenderlo mi hermano pero así ves entonces gracias padre porque en tu nombre hemos entendido lo que significa viste entonces que dios nos ayude en esta hora viste o que la gracia del señor sea ayudándonos en este día estamos bien verdad que si ahora hermano piense usted dios bueno dios nos ha llamado dios nos ha consolado y eso lo esperamos cada día porque nuestra batalla donde está con nosotros mismos de verdad los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que usted vea pues sólo el sentido humano sólo la razón de esto pues esto es igual de bueno eso es exactamente cuando usted hace uso de los sentidos los cuales son contrario a la palabra nos explicamos un poquito cuando usted conoce o nosotros mismos estuvimos en denominación entonces nosotros razonamos las cosas bueno decimos de igual en fin una serie de cosas no nos colocamos quizás tan dramáticos por decirle alguna manera como cuando usted conoce la verdad porque cuando usted conoce la verdad siempre digo dios demanda ahora dios le revela la verdad usted pero demanda algo de mí y de usted usted no puede decir no es que no sé soy inocente no cuando usted dice amén yo lo creo yo y yo lo entiendo ahora usted es responsable de eso verdad que sí ya el razonamiento nos sirve dejamos de razonar pero desgraciadamente nosotros somos los humanos hermano que no eso no estorba usted razones sentido ven lo que el mundo desea que usted vea grandes denominaciones pues es usted cristiano o yo soy prevestiriano metodista yo soy esto y el otro ven esos son los sentidos yo pertenezco a la primera iglesia donde somos mire acaso no hay gente así si la más grande y la más hermosa no esta no nos va a ganar con esta pero mi hermano porque son nuestros sentidos todavía amén les gusta decir porque es una denominación algo grande pues nosotros tenemos más miembros que cualquier iglesia pero dice existe una sola iglesia verdadera y no se puede unir a ella dice piénselo esta mañana así que no se sienta más cuando le dice a usted no más no uno nace en ella y si nace en ella el mismo dios viviente obra a través de usted dando a conocer bendice ahí es donde mora dios en su iglesia dios asiste a la iglesia todos los días él vive en la iglesia él vive en usted oh dios nos ayude mi hermano dios nos ayude mi hermano eso suena hermoso espectacular maravilloso pero donde viene nuestro problema cuando decimos dios vive en mí y nuestra acción no refleja eso se coarta nuestra libertad por eso que hay un entusiasmo si dios vive en mí pero la realidad que fruto estoy dando y aterrizamos ahí ves ahí nos bajoníamos al tiro por eso que a veces vivimos llenos de entusiasmo mi hermano cuando se trata de gritar y saltar pero que de la realidad amén así que dios nos ayude este día mi hermano dios tenga misericordia de nosotros usted dice es su iglesia usted es el tabernáculo donde dios mora usted mismo es la iglesia del dios viviente y si el dios viviente vive en su ser entonces vea usted sus acciones son de dios si no es así entonces dice dios no mora y él no lo haría usted actuar de esa manera cuando dice aquí en la palabra dice su plano su plano no lo hagas luego usted va y lo hace eso es incorrecto cuando usted niega el asunto entonces eso muestra que su vida ni siquiera la vida de dios está en usted fe dice guió a moisés el camino a la obediencia en la fe dice él no existe temor fe no conoce las cosas como siempre he dicho fe tiene músculos robustos y pelo en el pecho fe dice cállense y todos se callan eso es todo yo sé donde estoy parado oh dios nos ayude esta mañana amén ve usted que así sea mi hermano que si en esta mañana estamos enfermos y nuestros sentidos nos hablan cállense yo sé que puedo esperar en él oh dios nos ayude mi hermano amén ve usted oh yo sé donde estoy parado los demás dicen bueno quizás si sabe ven pero uno tiene que ponerse de pie y mostrar los músculos en todo eso la fe lo hace él dice nunca moisés tuvo temor de faraón después que hubo vindicado su llamado amén él nunca tuvo miedo mi hermano o te vas a enfrentar al faraón y toda la cosa él nunca tuvo miedo pero no te dice faraón empleó su sabiduría en moisés fíjense te digo esto yo regaré un arreglo contigo ves porque porque moisés hermano traía un plan que dios le había revelado verdad y faraón trató de negociar para que lo hiciéramos a la manera de faraón para que él no perdiera la obra la la mano de obra por más entonces él trató de satisfacerlo pero era de dios o todo o nada amén ve usted entonces yo regaré un arreglo contigo ve váyanse a adorar por tres días hasta cierto punto y no se vayan a pasar de por ahí pero ustedes saben esos fueron los sentidos de faraón lo que dijeron eso váyanse hasta cierto punto y no se pasen de ahí entonces pregunta no tenemos lo mismo hoy día usted se une a la iglesia y todo eso basta el mismo faraón amén porque hay gente hermano iglesias llenas cómodas porque cada uno vive como quiere se viste como quiere porque faraón le dijo mira hasta donde llegan hasta por ahí no más pero moisés hermano el profeta de dios había tenido una visión que no era tres días de camino no era canaán en una tierra que dios había proviso entonces nos damos cuenta mi hermano que hoy día verdad hay mucho de eso dice hasta donde tú puedas hasta donde tú quieras como te guste pero dios cuando revela su palabra ahora demanda algo me entiende no estamos igual hoy día si usted solamente se une a la iglesia firma nuestro registro está bien pero ustedes saben que la fe que tenía moisés no creía en una religión hasta cierto punto hasta donde tú puedas no 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 verdad él dijo todos vamos a salir aquí vamos a proseguir hasta la meta correcto vamos a hacer la tierra prometida no no vamos a salir de aquí y dice no va no vamos a salir por aquí y formarnos una denominación y parar ahí vamos a proseguir hasta llegar yo voy a seguir hasta la tierra prometida dios nos ha prometido cuántos faraones tenemos hoy día parados en los púlpitos cabecillas de organizaciones ahora si tú haces solamente esto aquello hasta cierto punto pero moisés dijo no 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 amén verdad que sí moisés dijo no 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 va a tener esa clase de religión amén no dice no vamos a dejar ni una pezuña aquí moisés no creía en religión hasta cierto punto amén ve usted él creía hermano en un en una caminata hermano perfecta entonces mi hermano ve a veces hasta ahí no más cuando tú hasta donde tú puedas yo tengo hermano pariente que van a iglesia y no quiero ser un típico de ellos porque no dios no me ha llamado a criticarlo me ha llamado a que vivamos la escritura pero uno se da cuenta que ellos no tienen la misma carga que tiene usted porque hay una carga en el corazón yo siempre creo hermano que cuando un hombre dios le revela la verdad un hombre se produce una carga porque usted ya no es una persona inocente la verdad hermano pesa porque para ignorar la verdad hermano tenemos que pisotear la primero si o no eva no pudo pecar a menos que desechara la palabra hermano y lo que fue roto en ese principio hermano no fueron las sensaciones no fueron las emociones fue rota la palabra por eso que dios para restaurar la iglesia lo que tiene que restaurar primero es su palabra por hermano volvernos a ese principio no hay otro principio y esta palabra no la vamos a descubrir ahora es dura por hermano acaso nos dijeron los discípulos es dura esta palabra es dura remese remese el sistema humano hermano nos remese remese nuestra flojera nuestra pereza nuestra mediocridad todo lo remese amén verdad porque es la verdad hermano no es la que tú quieras oír me remese me cuestiona en otras palabras yo desde que conozco hermano este mensaje siempre he salido cuestionado ves que vengo salgo cuestionado porque dijo cuando le hablo usted cuestiona lo que hay lo que quiere corregir porque él quiere perfección usted puede sentirse conforme hermano que ya no fuma que ya no toma pero dios quiere más que eso todavía sí o no él quiere perfección en usted él quiere mirarse y verse que sus acciones son las mismas de él es fácil decir cristo vive pero dónde vive dónde están sus atributos desplegados y no en sus hijos sí mi hermano si es fácil la venga cristo vive y todos gritamos al vive y todo pero dónde vive dónde mi hermano por eso que acaba de decir en su iglesia en sus hijos los atributos de dios día atrás hermano flores me gustaba hablaba y pedro juan en el templo de la hermosa de idá caminando en ellos dios viviendo en ellos mi hermano no tengo plata ni oro lo que tengo te doy y pasó lo que pasó entonces estamos conscientes de eso a qué venimos hermano cuál es nuestra actitud nuestro desafío tenemos que llegar hermano entender algo hemos tenido mensajes de un profeta hemos tenido la biblia y todo está bien pero todo se reduce a algo su vida y vuelvo a insistirle no colectiva mi hermano que si lo hacen si él lo hace yo también lo hago no es individual el crecimiento suyo aquí hermano no es colectivo es su crecimiento porque si usted no crece ni yo no podemos culpar a nadie hermano es mi negligencia por eso que yo creo hermano que tenemos que aceptar los necesitados de dios él necesita ser necesitados cuando él era necesitado aparecía en la escena mi hermano pero cuando no lobo pero cuando hay alguien en desesperación señor si tú no bajas yo estoy perdido si tú no vienes y cambias mi vida señor yo estoy perdido yo quiero estar a cuenta contigo ha pensado hermano que la vida es tan frágil yo estos días que me pasaba este percance decía señor y si de repente tú me demandara y yo partiera ¿qué testimonio voy a dejar? ¿y cuál sería el suyo hermano si dios lo llamara? es que tengo tiempo arreglarlo ¿y quién te dijo que tenías tiempo para arreglarlo? ¿se da cuenta mi hermano de eso? ¿qué testimonio tendría su familia? ah se fue el hermano y mire es que usted no lo conocía como era oiga lo que pasa es que a veces el entusiasmo y todo nos hace cegarnos a la realidad que es la verdad pero nosotros somos seres pasajeros peregrinos nacemos y tenemos una fecha en cuanto a la carne de vencimiento y no nos vamos a pasar ni un segundo ni más ni menos ¿sí o no hermano? yo a veces no quiero ser trágico en hablar de estas cosas pero hermano esa es la realidad un creyente hermano como Pablo dijo ¿verdad que sí? él no tenía miedo mi hermano él no dijo tengo que ir a arreglar con Demas tengo que ir a arreglar con Timoteo no, él estaba en paz con Dios la tsunami hermano cuando venía y el hijo se le había muerto me parece ¿verdad que sí? y todo está bien me gusta la expresión todo está bien sería sincera estaría fingiendo yo creo que era una creyente Dios le había dado el hijo ¿verdad? y él tenía que encargarse de algo ¿sí o no mi hermano? oh yo creo que es un creyente mi hermano un creyente está preparado estamos listos ahora no voy a estar Dios me ayude a mí primero mi hermano ¿verdad que sí? quedan dos opciones o venimos a la iglesia para que nos diga que viviendo mal estamos bien o venimos para que Dios nos diga la verdad ¿sí o no mi hermano? no nos queda otra siempre recuerdo nuestro precioso hermano Galdona entonces él hablaba una vez y decía a nosotros nos gusta ir a la iglesia y que viviendo mal nos diga que están bien oh que salimos contentos pero la verdad ¿quieres la verdad? oiga hermano no me diga no me diga mi hermano porque usted se cuestiona usted se examina ¿verdad? o que fallamos no somos perfectos pero hermano esperamos oh Dios ayúdame 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 a morir a mí para poder vivir tu palabra amén amén bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios fe recuerdenlo llévese en esta mañana fe en la fe no hay temor ven ve no hay temor bendito Dios bendito Dios bendito Dios En otro Habla de Abraham Cuando Abraham subió a sacrificar A su hijo que Dios le había dado Mi hermano Piense usted dice el Iván Fe creyendo Que Dios le había dado a su hijo Y que Dios le iba a proveer ¿Verdad? Volveremos le dice a su hijo Vamos a volver Fe mi hermano Entonces yo creo que lo que necesitamos ¿Sabe que es? Fe Porque este mensaje viene a restaurar la fe Si la fe es la voz Más Más importante de todo eso El conocimiento La emoción y todo Tiene que llevarte a fe Tenemos que concluir que sin fe Aquí es imposible Es imposible que tú Agrade y yo a Dios Podemos cantar bien Podemos decir mal Todo lo que tú quieras Pero mi impresión es hermano Fe es indispensable Amén 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 Y yo creo que todos los seres humanos En alguna manera mi hermano Tenemos esa necesidad profunda Amén Ahora no es su fe Entiéndalo Es la fe de Dios en usted Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo lo que tiene es fe Le da fe Le da galla a usted Amén Amén Y yo no temo de repente Conversarles cosas mías Cuando a mí me pasa esto Yo me siento preocupado Irá a morir de esto Porque aquí viene ¿Verdad que sí? Y yo no oigo al médico Entonces Señor ¿Será este el fin? ¿Cómo? No sé Si usted tiene más fe que yo Gloria a Dios por ello Yo le estoy diciendo Lo que yo siento De pronto lo que yo pienso Porque la batalla está aquí ¿Sí o no? Sí Ahí está la cosa Es que usted mano peralta Tiene que tener Hermano Quiero tener Harta fe Pero fe es una revelación Fe no es No es imitable Hermano Porque fe es descanso Fe Fe Dos palabras Siempre he pensado Las más cortas del vocábulo No hay He buscado otras palabras Más cortas Y no encuentro Piénselo usted Usted va al diccionario Una palabra más pequeña que esa Hola tiene tres letras Chao No sé Bien Pero fe Dos letras No sé si hay otra palabra Tan corta Mi hermano Pero fe Dos letras Dos letras Mire Fe Y en eso Encierra En dos letras Encierra todo Ve usted Que Dios es sencillo Podría ocupar una vida Pero no Nosotros los humanos Le hacemos la cosa Más difícil Es como cuando siempre les digo Al pecador Al pecador Y al incrédulo Le llamamos agnóstico A nosotros Los humanos ¿Ves? Es agnóstico Y yo siempre me da risa Y yo siempre me da risa Les comento Y de qué país será Agnóstico Será de algún país No De incrédulo Pero Pero no de lo diga así Porque suena muy Adornémoslo un poco Es agnóstico Ay agnóstico No hermano Incrédulo Y cómo lo hacemos Para que sea un creyente No hay manera Tiene que ser Dios O nadie Entonces Yo te pregunto Mi hermano ¿No estamos agradecidos Que Dios haya hecho De ti un creyente? Tú no estás aquí Porque a ti Tú Tú Amén Ve usted Mi hermano Si tú Y yo estuvimos Al otro lado Del abismo ¿Verdad que sí? Sí Mi hermano Pero éramos predestinados Y no lo sabíamos Pero Dios reveló Su palabra A través de un profeta Y dijo Los hijos de Dios No aparecen por casualidad No aparecen por al azar Aparecen porque Dios Los predestina Para cada edad Con cada virtud Hoy estamos aquí Agradecidos A Ve usted Mi hermano Por eso Debiéramos ser Tan agradecidos Y a veces No lo somos Sí o no A veces venimos Al culto Un poco decaídos Amén Bostezamos Dormimos Uno observa Los rostros Aquí Unos contentos Y otros Aquí viene a terminar Peralta Oye No sé Hermano Otra vez le tocó a este No sé Hay tantas cosas Hermano Uno nunca tiene el 100% Se lo garantizo Lo único que sé decirle Que hago mi mejor esfuerzo Amén 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 Pero ahí está la clave Del asunto En otro mensaje El profeta dice Yo no vengo a caerle simpático Y a decirle cosas buenas Acaso en su día No lo criticaron Por eso Hermano ¿Por qué no Déjese a predicar Contra las mujeres Y predice No, no Dijo ¿Cómo les voy a predicar? Dice Si ni siquiera saben El ABC Amén Y ni siquiera saben Cómo vestirse Amén Pero el día Hermano Eso es Vaya usted Y vea la odisea Lleno de gente Y usted No puede distinguir Entre una cristiana Y una mundana Son iguales Pero allí están los faraones Hasta ahí nomás Está todo bien Necesitamos un profeta Que nos diga la verdad Aunque duela Aunque sangre Oh mi hermano Pero es la verdad No es un engaño Ah es que yo creía No, no La verdad de Dios Hermano es esa Hoy día nos emocionamos Y es bueno A mí me gusta emocionarme A mí me gusta llorar Pero no es el meollo Del asunto todo No fije en eso Mi hermano ¿Ve usted? Oye ¿Estamos bien? Amén El Espíritu Santo Hará cada movimiento Igual que Cristo Lo hará A usted semejante A Cristo Los frutos del Espíritu Son amor Gozo Paz Logaminidad Bondad Mansedumbre Benignidad Paciencia Y fe Esas son las cosas Que el Espíritu Santo Controla Nuestras emociones Nuestras emociones No son saltar Para arriba Y para abajo Usted podría hacer eso En una fiesta Lo haría En una fiesta Lo haría hacer eso ¿Sí o no? Si usted va a una fiesta Hermano Y me imagino ¿Verdad? Y debe ser eso Valestad y todo ¿Se emocionan? ¿Se emocionan? ¿Sí o no? Y saltan y todo ¿Ves? Una fiesta Pero el Espíritu Santo Lo pondrá bajo la operación O el control de Dios Para que ande en paz En amor En gozo En bondad En mansedumbre Benignidad Paciencia ¿Se fija? Eso no es algo Que usted hace Es algo Que el Espíritu Santo Hace en usted Vea Ese ya no es un pensamiento Intelectual propio Es un movimiento Subconsciente Del Espíritu Santo Oh Dice Ojalá pudiera gritarle Alabanza a Dios Por alrededor del mundo Iglesia del Dios viviente Allí fue donde falló Nuestro movimiento pentecostal Tenemos mucha emoción Música fabricada por el hombre El batir las manos y saltar Pero si salimos a la calle Y el Espíritu Santo No gobierna nuestra vida Para que concuerde con eso No tenemos el Espíritu Santo Eso no es leche descremada Pero hermano Eso es lo que necesita la iglesia La vida solo puede venir Por el Espíritu Santo Amén ¿Ves? Se nos ha dado cuenta Si se han dado cuenta Dice Como Dios en su Biblia Hizo las cosas tan maravillosas Un momento ahora Jesús dijo Que a menos que el hombre Nazca de nuevo No puede entrar al reino Usted tiene que nacer de nuevo Tiene que hacerlo ¿Qué es eso? Eso no significa una experiencia Que usted haya gritado Haya hablado en lengua Todas esas cosas Están bien Pero eso no es lo que estoy hablando En esta mañana Si la vida suya No concuerda O no testifica De las emociones Que usted recibe Cuando habla en lengua Entonces está engañado Porque el Espíritu Santo Se apodera de su ser interno Y lo controla usted Así como usted es La forma Hasta de Ser un hombre O una mujer cristiana Trabaja en su vida Hay algo a usted Que lo empuje Que lo lleva a hacerlo De todas maneras Que hace Que usted ame A los que lo escupen Lo hace amar A los que lo llaman Loco Entonces Hermano Hay un pueblo peculiar Por eso él dijo El mundo no me Pero vosotros me veréis Y si usted la ha visto Y yo la he visto Seguramente tenemos que actuar Diferente al mundo Y ni siquiera le llamamos Actuar hermano Porque actuar Podría ser algo que fingido Si no desarrollarnos Porque cuando hay un espíritu Hermano La gente siempre piensa Oiga Y usted escucha una cumbia Y las patitas se le van No ¿Por qué mi hermano? Ni siquiera me gusta Porque hay algo por dentro ¿Sí o no? Si eso Y hoy día venía conversando A veces nosotros caemos eso Ah no Si Por ejemplo Ellos no ven tele Oh Pero el deseo está No Si yo no miro Tengo mujeres con minifaldas Pero viene alguna Por esta cuadra Para irme por la otra ¿Qué es eso mi hermano? Manufactura Ah no Me subo a la micro Y colocan un reggaetón Entonces No Me bajo la micro Porque No Están en el mundo Pero no son del mundo ¿Sí o no? Ahí está la clave Mi hermano Entonces Oh Dios obra en mí Ahora sí Los pies se me van todavía Señor Hay un espíritu todavía Que me está gobernando Te ruego que lo quites de mí Porque no corresponde a un hijo ¿Sí o no? Hay algo todavía Que falta en mí Señor Oiga hermano Si Dios no va a permitir Que tú te engañes Cuando tú dices algo Él se encargará de probarlo No si yo no tengo mal genio Ah no hermano Si yo tengo buen genio Pero no te puyen hermano Ay explotas Oh ¿Sí o no? Y usted hermana ¿Cómo es de su genio también? ¿Verdad que sí? Entonces encarguémonos Y averigüemos ¿Y quién puede averiguar eso? ¿Usted pues? ¿A quién voy a comisionar? ¿A Sherlock Holmes Que investigue cómo soy? No Es usted que sabe quién es A mí me gusta Porque el Espíritu Santo Hermano Es una reacción Cuando a él le tiraron la barra ¿Cómo reaccionó? Es una reacción Una acción Usted la controla No me voy a comportar bien Pero una reacción Hermano Que alguien le pise el callo Oiga A ver qué sale Bueno hermano Si espontáneo Pero usted tiene que saber Quién es El Señor Jesucristo Cuando lo vituperaron Le llamaron Belseú Y le llamaron loco Y le llamaron de todo Pero él sabía Quién era Él no estaba reteniéndose Ahí Oiga Me dan ganas No, no Él sabía Que tenía Mire yo Podría pedir Cuando lo iban a Podría pedir Lecciones Eso es poder Lo puedo hacer Pero no lo voy a hacer Pero cuando nosotros En esta tierra Hacemos algo No, yo no aguanto Eso demuestra Hermano Cuán mediocre somos Los seres humanos Porque queremos Demostrarle poder Al otro Yo te voy a mostrar Quién soy yo Por eso usted Con esta verdad Hermano Yo siempre Yo siempre lo he tenido En mi corazón Con esta verdad Hermano Sea humilde No critique a los otros Ni los deseches Al contrario Muéstreles amor Porque si usted Dios le eligió Es por gracia No por virtud suya Ni mía ¿Me entiende usted? Entonces Sea amorosiento Amén Ve usted Y muéstrele con amor No, es que tú No entendís nada Y no, no Tú eres un ciego Qué fácil es Pero yo también Lo era un día Yo ciego fui Más hoy veo ya Entonces Con su acción Con mi acción Mostremos que hay algo mejor Hermanito Hay algo mejor Que Dios te ha mostrado Y si él ama Su denominación Usted entiéndalo Hermanito Yo también amaba la mía Pero Dios te ayude Va a estar orando Por ti Oiga Cómo le quedó ¿Sí o no? Yo los veo Trabajo en la feria Y los veo Hablan Oiga Y a mí me pueden decir Usted no habla No Cuando llegue el minuto Hermano Dios me permite Entonces hablamos Pero vivamos 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 Hermano ¿Qué tiene usted de especial? ¿Acaso el profeta no dice que usted es el mejor publicista? Y no porque ande diciendo yo soy cristiano No, por su actitud Ah, qué raro Siempre tiene paz Lo veo con paz en su corazón Ah, cualquier problema Pero hay paz ¿Quién coloca esa paz Hermano? Mi paz O dejo Mi paz O doy Oh, Dios Entonces vea usted Dios nos ayude Lo hará amar A los que lo llaman loco Cuando usted recibe Este espíritu El espíritu santo Entonces las cargas De la vida Se vuelven livianas Ya no se da cuenta de ellas El yugo está cubierto con plumas Llegan a ser fáciles Y si la gente Se pone Dice Le pone Cosas encima ¿Saben qué? Usted es como Sansón Juntó a las puertas de gas Y las levantó Enormas puertas de bronce Y las subió a la colina ¿Ah? Cuando usted llega a un punto En que el espíritu santo Lo tiene a usted No a usted al espíritu santo Sino al espíritu santo A usted Porque es diferente ¿Verdad? ¿Cuánta gente a veces Nos toca a John así de nuevo? ¿Verdad que sí? Y podemos decir Yo tengo el espíritu santo Pero hermano Que el espíritu santo Me coja a mí Porque hay una opinión Hermano Positiva y es buena Pero hermano ¿Hasta qué punto? Si no dice Que el espíritu santo Lo coja a usted Ah ¿Ve usted? Cuando llega un momento Que el espíritu santo Lo tiene a usted ¿Ve usted? Usted dirá Yo tengo el espíritu santo Yo no creo que eso Deba decir usted Debería decir El espíritu santo Me tiene a mí Cuando el espíritu santo Lo tiene a usted Las carga O el yugo es fácil Entonces usted puede Levantar las enormes Puestas de gases Y llevarla directo Al calvario Allí el monte calvario Y las pone al pie de Jesús Y ora por sus enemigos No con resentimiento Señor Si tú no lo quitas Si no con algo En su corazón Amado Dios Ese es un hombre Igual que yo Cambia la cosa ¿Ve usted? ¿Se da cuenta De lo que falta En la iglesia amigo? Lo que necesitamos Es comenzar de nuevo Amén ¿Ve usted? Piénselo ¿Qué hace el espíritu santo Hermano? A veces pensamos No, el espíritu santo Hermano Hace cosas tremendas ¿Pero sabe lo más grande ¿Qué hace? Hace humilde Amén Lo grande lo hace humilde Amén Tiene esa capacidad Por más Y nosotros los hombres Siempre andamos buscando Como somos tan pequeños Hacer las cosas grandes Amén Y por eso se nos pasa por alto Cuando son demasiadas Humildes Amén Por eso cuando usted Venga al culto Hermano ¿Qué viene a buscar? Venga buscando Cosas sencillas Amén Mire Para mí el mensaje Esta mañana ¿Sabe cuál es? Fe No tiene temor A mí eso es todo Fe No tiene miedo Ayúdame Señor Ayúdame a mí primero No quiero tener miedo ¿Ve usted? Ahora cada uno Hermano Analícelo Fe No tiene temor Entonces la tarea De cada uno Esta mañana Es preguntarnos Señor ¿Y yo tengo miedo? ¿Falta algo en mí? ¿Falta fe? ¿Está mezclada todavía? ¿Qué cosa? Ayúdame a tener una fe de descanso Que lo que venga Que lo que vaya Que lo que venga Todo estará bien Es como el profeta dice Ponga el futuro en su mano Que él administre Señor Él es un buen administrador De su vida Lo que pasa es que necesitamos Rendirnos Cuando nosotros Administramos nuestra propia vida Vamos al fracaso Hermano Se lo aseguro Pero cuando nos rendimos A Dios Digo Señor Administrala tú Yo lo único Que voy a rendirme Y cuando venga el problema Voy a descansar Que si tú permitiste Porque hay una cosa El diablo no puede hacer A menos que Dios Se lo permita Porque el diablo No puede sobrepasarlo Por mi hermano Esa es mi confianza Digo yo Inhalé esas cosas Señor ¿En qué hora estuve? Y digo Oiga pero digo yo Señor Tú lo permitiste Porque si no No había pasado A lo mejor Es para que yo ore más Y busque al Señor No sé Pero ahora ¿Quién de usted Mi hermano? ¿Ah? Por eso que esta mañana Sentía esa necesidad Necesitamos ser consolados A veces venimos aquí A la iglesia Y venimos tristes ¿O no? ¿Cuántas veces vienen tristes? A ver levanten su mano Venimos con pena Sí mi hermano Si no tratemos de fingir Oh hermano Yo nunca tengo pena Siempre contento No, no Yo a veces ando mal Yo a veces ando bajoneado Yo a veces ando preocupado Yo a veces ando con dudas Pero bueno Dios A mi corazón esta mañana Y haz un cambio verdadero Que ese consolador Puede estar en mí Y pueda yo creer Que dijo No dejaré huérfano No te preocupes No vas a ir al cename Porque no tienes papá No No te dejaré huérfano Vendré a vosotros Ve usted mi hermano Amén Un huerfanito eso mi hermano Un huerfanito no tiene papá Ni mamá Nadie saca la cara por él Pero hay alguien Que sacó la cara por nosotros Amén ¿O no mi hermano? Sí Sí mi hermano Aquí abajo estamos Somos minoría Pero no importa hermano Tenemos al mayor en nosotros Amén 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 Así que no esperes Como ese concurso Mayor o menor Tenemos la carta más grande Mayor Mayor hermano Fuera de él no hay nada Entonces en esta mañana hermano ¿No quieres animarte? Ah No queremos ser sinceros Y la verdad hermano Ver alta que Yo ando con penas Con tristeza Me siento agobiado Si esos son parte De nuestra humanidad Mi hermano Por eso que él se presentó Un consolador ¿Para qué sirve? Para consolar Y si no hay nadie Que hay que consolar ¿Para qué está? ¿No le parece a usted mi hermano? Es uno que puede cambiar la vida Cambia la vida primero señor Es uno que puede desarraigar Toda naturaleza humana Del mundo Pero cada uno Tiene que pedir En esta mañana Hermano ¿Cuál es su petición En esta mañana? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece mi hermano? No dejaré huérfano No olvídense Mientras haya una simiente de Dios El profeta dice El Espíritu Santo estará destilando Mientras esté el último Entonces que contentos nos sentimos Cuando Dios me predestinó Y usted empieza Pero me predestinó Si, si no estamos por casuales de aquí Porque yo siempre le digo Tenía otros compañeros ¿Verdad? De batalla En mi iglesia En mi denominación Y cuando el mensaje Ah no Pues este mensaje No Y eran inteligentes hermano Yo los admiraba Porque gente sabia Pero se cumple la escritura Te bendito Te alabo Padre Que escondiste estas cosas Ahora ¿Quién la escondió mi hermano? Ni por más que tenga sabiduría Dios la escondió La escondiste ¿Cómo la esconde? No sé La escondiste de los sabios Y los entendidos Y si la revelaste ¿A quién? A los niños A los pequeños Que son capaces De aprender Que no se la creen Toda mi hermano Que cada día está Señor enséñame Revelame tu palabra Que cada día están pidiendo Señor voy a hacer Tal cual negocio Tal trabajo ¿Será tu voluntad Que lo haga o no? Pero todo lo consulta Y a tu padre Por supuesto No quiero errar No quiero que mis decisiones Sean basadas En mi sentido ¿Sí o no? Por eso que el ministro Siempre habla Me casaré con esta jovencita Me gusta Jovencito Ora el Señor ¿Será verdad? ¿Será bueno? ¿Sí o no mi hermano? Hermano Si tenemos Dios Y yo decía Y él tiene atributos Él es un buen papá Que tiene el ojo ¿Ves? Un joven le dijo No Yo no creo que Dios Se interesa en mí Él no se fija en mí No Dijo Se anda detrás tuyo Y te colocó el ojo ahí Él le interesa Lo que tú haces ¿Sí o no mi hermano? ¿Acaso cuando yo Y usted fallamos Hermano Alguien le dice Ese pastor se lo dice Ese pastor se lo dice A Enchito ¿Sí o no? Es increíble Y usted se siente mal Y yo me siento podrido Porque odio ¿Quién se lo dijo? Aquí adentro Para allá Hablaste de más Por eso tenga cuidado Mi hermano Escuche la voz del Señor Cuando usted quiere hablar algo Y Dios le dice No lo hagas A mí me pasa Por eso le digo Otra vez si usted está Anda a orar Pero ¿Será aquí? Anda a orar Más vale lo que sea Vaya y ore Ah Quizá usted hermano Está pelando Vamos y de repente siente Anda a orar Ore Y nosotros necesitamos orar hermano Los unos por los otros Yo sé que a veces Aquí vivimos con no sé 150 personas No sé Y cada uno Tenemos una manera Que es difícil Porque yo me imagino Cada uno tenemos un genio Tenemos un gusto Que difícil sería Conciliarnos ¿Verdad? Qué difícil hermano A usted le gustan los porotos Los tallarines Ay ya tenemos Tenemos hartas cosas Que nos dividen Pero tengamos una cosa en común El amor del Señor Que cuando usted Eche de menos una hermana Empiece a chequear Tal hermano no la vi Voy a orar por ella Ah Tal hermano no lo vi Ore por él Señor mira mi hermano No lo he visto Lo he hecho de menos ¿Qué hace? No se ponga a pensar A lo mejor se fue No hermano Y por último Si se va El negocio de Dios Es cosa Pero ore usted Por ello Ah ¿Verdad que sí? Ore por los jovencitos Señor no he visto Tal jovencito ¿Tendrá sus batallas? Como usted también Las tuvo cuando era joven ¿O no mi hermano? ¿Qué le parece a usted? Usted es madre Que tienen hijos Que están afuera No desmayen Si no hay un consolador Hija Ten paciencia Pero señor Han pasado tantos años No importa Todo es posible Si puede traer O no mi hermano Todo es posible Si puedes creer Que necesitamos decir Señor esta mañana Ayúdame a creer Suena a principiante ¿Verdad que sí? Suena a escolar Lo que le estoy diciendo Suena a no sé A jardín infantil Pero no importa Ayúdame a creer Señor Me gusta que el hombre Cuando dijo Señor ayúdame Incluida ¿Sabe por qué? Porque yo siento Que Dios le dijo Algo el Señor Jesucristo Y él se chequeó Y se halló Que había Señor Ayúdame Incluida Sácala de mí Y ayúdame A estar creyendo Como verdad Centurión Romano Di la palabra Señor Y mi siervo sanará No necesito Nada más que eso Una emoción No Una sensación No Di la palabra nomás Y la palabra En este final De la edad Hermano Fue dicha Que no resta Si no creen Así que en esta mañana Hermano Lléveselo ¿Verdad? No dejaré huérfano Vendré a vosotros No dejaré huérfano No están solos Hay un verdadero consolador ¿Verdad que sí? Y habiendo dicho eso Se acabó Pregunto esta mañana Dios te bendiga hermano Gloria a Dios Gracias Padre Gracias, gracias, gracias Gloria a Dios por ello Gracias Padre Ayúdanos esta mañana Hermano ¿Le habrá dicho algo Señor a usted? Amén Gracias Padre Entonces Dice el profeta No le dé gracia A ningún hombre Si Dios le habló Dele Gracias Padre Gracias por corregirme Gracias por animarme Gracias por consolarme Gracias Padre Oh, aleluya Párese hermano Y dele gracias al Señor Exprésele algo Usted ahora a él ¿Qué le diría Si él le habló? ¿Qué le diría? ¿Cuál es su comentario? Hermano ¿Le queda usted este tiempo? Dígalo Hágalo No sé Exprésele Gracias Padre Por esta mañana Gracias Señor Porque sé que No estamos solos Sé que tú has sido Un verdadero consolador Y todos juntos Podemos decir Hoy día Con certeza Hasta aquí Nos ayudó Jehová ¿Por qué dudar Del mañana Señor? Ayúdanos a aquellos Que nos sentimos Un poco enfermos Que esta mañana Fe pueda cubrir Fe pueda tomar El centro De todos Señor Situación De toda enfermedad De toda angustia De todo dolor Esta mañana Señor Si hay alguien ligado Todavía Corta las ataduras Padre Saca las raíces De amargura Señor Ven a la escena A esta hora Y nuestros corazones Puedan rendirse a ti El salmista dijo Borra nuestras rebeliones Yo digo Borra las mías Padre Y crea en nosotros Un corazón nuevo Y un espíritu recto Dentro de nosotros Señor Gracias por este día Gracias Padre Bendice la audiencia Tú conoces Padre Cada corazón Ayuda a aquellos Que estuvieron Un poco dormidos Ayuda a aquellos Que estuvieron Un poco indiferentes Esta mañana Pero bendice Aquellos que estuvieron Diciendo amén A tu palabra Ayúdalos también Señor En las taras De su vida En los problemas Que esperamos Tu mano sobrenatural Señor Oramos por los Que tienen problemas Oramos que tu gracia Sobreabunde Oramos por aquellos Que sus hijos No están aquí Oramos que tengas Misericordia Señor No permitas Que nos alimentemos De problemas Sino que podamos Pararnos como creyentes Señor Oramos por las hermanas Solas Que su gracia Sobreabunde Oramos por los Que están solos Esta mañana Oh Dios Ellas de menos Su esposa Ten misericordia Poderoso eres tú Para traerla Señor Oramos por ellos Gracias Padre Por este día Ten misericordia Esta mañana Ayúdanos Señor Bendice la audiencia Este día Señor A cada anciana A cada anciano Cada jovencito Señor Aquí estamos Esta mañana Solo queremos decirte algo Gracias Padre Gracias Señor Gracias 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 Gracias. Nuestro padre te damos gracias, mi hermano ha pasado esta mañana y siento el deseo de orar por él. Señor, tú conoces la aflicción de su corazón, su necesidad. Señor, yo ignoro todo lo que pasa, pero tú eres conocedor de todas las cosas. Oramos por mi hermano que en esta mañana tú lo liberes, tú le des una salida, tú le des una respuesta, Señor, quizá él está buscando una respuesta a algo. O si está enfermo, Señor, tu gracia sea sobreyendo, Señor. Tú puedas sanarlo en esta mañana, levanta su fe para que él pueda estar creyendo y descansando en ti. Bendice a mi hermano, esta mañana lo entrego en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, precios hermanos. Gloria a Dios por ello. Señor, aquí ha pasado mi hermano. Tú conoces su dolor, su aflicción, su frustración, pero también sus expectativas, Señor. Permite que esas expectativas estén puestas en ti, de saber que las cosas que nosotros no podemos hacer, usted las puede hacer. Si está enfermo, libera a los señores, saca todo espíritu por cariño, toda raíz de amargura, hazlo libre este día. Que tu santo espíritu en esta hora corte las cadenas y lo haga libre, Señor. Si está enfermo, tú puedes sanarlo esta mañana. Bendice a mi hermano, Señor, y tu gracia sobreabunde sobre él. Lo entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Señor, oramos a nuestra hermana que ha pasado. Que tu gracia sea obrando en ella, Señor. Tú conoces su corazón, sus batallas, sus aflicciones. Todo está expuesto delante de ti. Yo oro en esta mañana por ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Que usted la libere y que usted le dé fuerza. Si está enfermo, Señor, tú puedes sanarla esta mañana. Todo es posible. Señor, bendice a mi hermana en esta hora y ella pueda ser libre de toda ligadura, de toda atadura. En tu mano la entregamos a ti. Rogando misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Nuestro Padre Celestial, aquí ha pasado mi hermana. Yo no sé por qué motivo ha pasado. Pero tengo clara una cosa, Señor. Que ella ha pasado porque usted puede ayudarla. Que ella pueda estar creyendo, Señor, que todo es posible. Aquí no hay un sanador si no es usted. Nosotros no sanamos a nadie. Es usted el sanador. Aliviala, Señor, si tiene raíces de amargura. Si hay batallas en ella, si hay resentimiento. Dios, hazla libre en este día. Que tu Espíritu Santo este día pueda orar en ella una verdadera liberación. Para que sea ayudada contigo, Señor, en compañerismo con tu palabra. Reprendo todo espíritu en tu nombre, Padre, que pueda atormentarla y declaramos liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor, ha pasado mi hermana en este día también. Sé tu bendiciéndola, te ruego. Que seas liberándola, Señor. Señor, tú conoces el deseo de su corazón, sus aflicciones, sus dolores. Yo no lo sé, pero tú conoces, Señor. Qué bueno es tener un Dios que conoce todas las cosas. Señor, porque tú sabes de ella. Así que yo oro y pongo las manos sobre ella, reconociendo, Padre, y pidiendo misericordia. Señor, ayúdala, Señor. Si está enferma, sanidad pueda bajar. Si está atada, toda ligadura pueda ser cortada. Señor, toma el control de esta vida en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor, también oramos por nuestra hermana que ha pasado. Señor, ella es una jovencita que está aquí. Oramos por ella. Bendísela, Señor. Si usted tiene problemas, frustraciones, yo no lo sé. Pero lo que sea, Señor, sabemos que tú eres sanador. Eres libertador. Eres el que puede transformar, Señor, la tristeza en gozo. Así que, Señor, oramos por mi hermana. Bendísela, Señor, y en tu mano la entregamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Señor, oramos por nuestra hermanita que ha pasado en este día. Yo no sé lo que le aflige, Señor. Pero seguro hay algo que lo sobrenatural lo puede cubrir. Ven a ella esta mañana, Señor. Libérala, Señor. Si hay raíces de amargura, si hay pena, si hay frustraciones, o Dios, tú puedas bajar en esta mañana. Señor, ven a la escena. Señor, en su corazón haya paz. Todo es posible. Señor, para que haya una verdadera paz, que la dulzura de ese Espíritu Santo pueda cubrirla esta mañana. Señor, en tu mano la entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor, ha pasado nuestro hermano. Yo no sé, Señor, como siempre confieso, no sé lo que pasa aquí. Pero, Dios, eres tú el que conoce los corazones de los hombres. Señor, ¿qué hombre puede pararse y engañarte? Ninguno. Señor, aquí está mi hermano. Señor, él pasa porque yo sé que hay una profunda necesidad en él. Y en todos nosotros también la hay. Ayúdanos, Señor, en sus frustraciones. No sé, Señor, oramos por él. Si está enfermo, Señor, libéralo. Si hay cosas que tiene problemas que vencer, ayúdalo a vencer. Ayúdalo a vencer su carne, Señor. Que ese vencedor se pare en esta hora y vence esta tierra, Señor, rebelde. Oh, Dios, borra toda rebelión y coloca un espíritu nuevo en él. Señor, a ti entrego mi hermano en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro padre, aquí ha pasado mi hermano. Oramos por él. Señor, ten misericordia. Sin misericordia ni él ni yo estaríamos aquí. No hay nadie digno, Señor. Es tu gracia solo. Oro por mi hermano, Señor. Yo no sé lo que él necesita. Pero ten misericordia de mi precioso hermano. Oh, Dios, si ha fallado como yo también, ten misericordia. Ven a la escena, Padre. Cúralo de sus heridas. Si está débil, tú eres nuestra fortaleza. Si está enfermo, tú eres nuestra sanidad. Levanta la fe en este corazón. Levanta esa fe bendita, Señor, que todo es posible. En tu mano descansamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, mi hermano. Espero que sea un buen culto y lo hagamos cada día mejor. Lo hagamos sencillo. Lo hagamos como seres humanos, todos hermanados, en nuestras debilidades, ¿verdad? En nuestras limitaciones humanas, pero todos hermanados también en la fe de su palabra. Piénselo que todo lo que tenemos lo ha hecho él y hasta aquí este día no ha fallado. Cantamos un corito antes de despedirnos. Dios le bendiga, mi hermano. Espero que haya sido un buen culto para ustedes. Así que gracias, hermano. No se olviden de orar por mí. ¿Ororán? Se los pido humildemente. Dios me ayude, hermano, a superar todas las cosas. Amén. Gracias. 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 Jesús. Por el gran amor que tú me das. Gracias. 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 Por el gran amor que tú me vas, no podré apagar. Más desde el fondo de mi ser diré, gracias, gracias. Jesús, por el gran amor que tú me vas, no podré apagar. Más desde el fondo de mi ser diré, gracias. Jesús, por el gran amor que tú me vas, no podré apagar. Más desde el fondo de mi ser diré, gracias. Jesús, por el gran amor que tú me vas, no podré apagar. Más desde el fondo de mi ser diré, gracias. Yo te alabaré. Gracias, Padre. 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 Señor, yo quiero ser lleno de tu santo espíritu bien hermano estamos llegando al final del camino son las doce del día, estamos a buena hora a ver y media ¿está bien? muy metódico bien hermano, contento de haber estado compañerismo con ustedes contento de sentirme un poco útil cuando el ministro no está en vez de que lo dedique hermano así que muy contento y bueno, gracias por la paciencia y que ustedes tienen Dios le bendiga ¿qué más decirle? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! y cuando esté solito abrácese usted mismo y diga eres un hijo de Dios lo somos hermano oiga mire, perdóneme, no quiero alargarme pero el día que este velo sea descorrido y nos demos cuenta de lo que somos no lo que se supone no lo que mis sentidos permiten no, no se den cuenta ¿quién es usted? ¡Amén! ¡Ah! ¡No me digan! ¡No puede quedar ni un enfermo aquí! ¡No va a quedar ni un diablo aquí! ¡Ah! cuando usted le digan que es sangre azul es sangre especial ¡Real sacerdocio! ¿Ves? Lo que pasa es que se han dado con una mochila aquí hermano ¿qué es hacer sangre real? ¡Tú acuérdate! entonces por eso hermano Dios nos ayude así que estamos agradecidos oramos para despedir nuestro Padre te damos gracias te bendecimos le amamos de verdad a pesar de nuestros errores de nuestras fallas pudiéramos decir en lo profundo del corazón así como Pedro cuando te negó y tú preguntaste Pedro ¿me amas? y él dijo sí Señor pero luego se dio cuenta que quizás su acción con la palabra estaba en contra pero también yo creo que él sabía que tú conocías su corazón y más que la acción de negarte él dijo Señor ¿para qué querés saberlo? si tú conoces todas las cosas a veces nuestras acciones no son concluentes con lo que decimos pero tú sabes que te amamos tú sabes que un día hiciste una excepción y nos llamaste al reino de tu amado hijo de sufrido quizás estábamos en el mundo Señor perdido sin esperanza Señor quizás estábamos en una iglesia muerta Señor estábamos buscando queríamos algo más y te cruzaste tú en nuestro camino ¿cómo no estar agradecido Señor de saber que cuando había un profeta predicando allá en el año 60 yo estaba potencialmente ahí sentado porque tenía que llegar solo la palabra o la simiente estaban esperándola Señor gracias por cada hermana y hermano gracias Señor permite que cada vez que vengamos juntos vengamos una verdadera expectativa esta mañana Señor gracias porque he sentido mejor mi garganta gracias por aquello danos fe esta mañana que nos llevemos ese mensaje fe no tiene temor fe no tiene miedo fe enfrenta la realidad así que bendícenos en esta hora oramos por nuestro pastor también Señor que esta tarde estará predicando en victoria en ese grupito de hermanos bendícelo Señor bendíce esa iglesia que creo que va a ser inaugurada Dios ten misericordia de ella Señor si algún exabrusto mío hubo te ruego me perdones si en algo me equivoqué no ha sido mi intención para nada pero Señor ayúdanos bendíce quizás a los hermanos que han estado en la audiencia Señor conectado bendíce a cada uno Señor y aquí estamos agradecidos y deseosos de tu palabra Señor nos vamos a retirar ahora de regreso a casa cuídanos en el camino guárdanos y donde quiera que vayamos que no no olvidemos que somos los hijos del Rey Señor y tú eres nuestro Rey nos sujetamos Señor a tus decretos así que bendícenos en este día y despídenos en paz y compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo y usted dice eso amén Dios le bendiga hermano un aplauso gracias 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 podríamos decir podríamos decir di la palabra es que dije que no le voy a dejar libre entonces rompí mi palabra pero di la palabra Señor yo creo que lo he dicho esta mañana ya di la palabra Señor di la palabra y la palabra sanaré tan solo di la palabra Señor di la palabra sanaré y que perdonas mis pecados y que me alejas de temor y que me alejas y que me alejas con tu espíritu di la palabra y la palabra y sanaré tan solo di la palabra Señor y la palabra y la palabra y sanaré tan solo di y que te veas y que te veas por mis penas y que consuelas y que consuelas mi dolor y con mi paz y por vencer y la palabra y la palabra y que consuelas y que consuelas tan solo di la palabra Señor di la palabra di la palabra y que sanaré tan solo di la palabra Señor Di la Palabra, di la Palabra y sanaré, tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré, di en tu novia tus promesas. Para que sepan que en tu presencia, que en tu presencia está aquí. Tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré, tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra y sanaré, tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra, di la Palabra y sanaré. Tan solo di la Palabra Señor, di la Palabra y sanaré. Gracias por ver el video.